Hoy, desde Lima, Perú, en la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas, la engreída de la tunantada Lisset Casimiro, junto a Andrés Gastelú, John Zavala y Jorge Gastelú, vamos a interpretar la tunantada Solo por tu amor. Cuando me vayas de aquí, cuídate mucho, mi amor, y yo te llevaré en mi corazón, en mis pensamientos. Quiero que sepas, mi amor, que nunca te olvidaré. Eres para mí, dueño de mi amor, de mis pensamientos. Solo por tu amor, mi vida es muy feliz. Aunque me encuentre lejos de tu lado, este corazón siempre será para ti, mi alma, de mi Dios. Solo por tu amor, mi vida es muy feliz. Aunque me encuentre lejos de tu lado, este corazón siempre será para ti, mi alma, de mi Dios. Cuando me vayas de aquí, los tiernos besos que refleje en tus vellos labios, contarás las horas, mi amor, que vuelva pronto, para estrecharme en tus brazos. Cuando me vayas de aquí, los besos tiernos que refleje en tus vellos labios, contarás las horas, mi amor, que vuelva pronto, para estrecharme en tus brazos. ¡Gracias! ¡Gracias!